Me echaron de ahí. A mí se me peló la espalda después de la gasolina que me echaron. Y él tenía un encendedor. Pero a nadie en la policía se le ocurrió que eso no debía ser. El coronel Peguero Hermida, que en paz de cáncer, me dijo, bueno después fue general, se me acercó por un lado desde donde no lo podían ver desde dentro. Y me dijo, si tú oyes un tiro, tírate entre esos dos carros. Y eso es lo que me dijo. Pero él cambió y usó entonces otra puerta. Y donde yo estaba yo no había podido tirar en medio de ningún carro. Yo después recogí todos los videos de todos los canales que estaban ahí. Y hice una reconstrucción. Él fue quien mató a la muchacha. Se ve claramente cuando tú pones los videos en cámara lenta. A la gerente le dieron un balazo. Él y la policía. Ella tenía, creo que eran cuatro o cinco heridas. Él le hizo por lo menos dos. La policía por lo menos uno. No, la policía a dos también. Y uno se lo dieron estando nosotros de re en adelante. Pero ese se lo dio fue un coronel que estaba en un balcón con una pistola. Pero cuando tú ves los videos en cámara lenta te das cuenta que ella recibió tiros de los dos y que la muchacha fue él que desde el suelo le hizo un disparo a la cabeza. Se ve el fogonazo y se ve como la cabeza de ella sale hacia atrás. Eso fue horrible. Horrible. Y una operación mal hecha por la policía. ¿Y cómo lo sobrellevó su familia, don Gucci? Sus hijos, pero también. Mira. ¿Su mamá estaba viva? Sí. Por suerte estaban durmiendo. Porque son fue a las tres de la mañana. Yo no había llamado a mi casa para decir lo que estaba pasando. Y no estaban viendo eso. Ni mi esposa tampoco. Yo sí me imaginaba que ellos estaban viendo porque estaba toda la televisión ahí. Entonces yo pensé que estaban viendo, pero no. Ni siquiera mi hermana Picky. Mi hermana Picky se acostó temprano. Y cuando se armó el tiroteo yo pude escaparme corriendo hacia la derecha. Yo lo pensé. Yo dije, yo no puedo hacer lo que me dijo de que tirárame entre los carros. Si aquí son un tiro yo voy a salir corriendo hacia la hermano del índice. Si me dan, me dan, pero yo puedo escaparme por ahí. Y entonces yo tenía sangre de la herida que le hizo el coronel cuando trató de darle un tiro desde el balcón al secuestrador. El tiro le entró por ese hombro a ella y se le alojó en el codo. Y estábamos pegados, hombro con hombro. Y yo tenía una camisa blanca. Se me llenó de sangre. Entonces la gente creía que yo estaba herido. Que yo no tenía nada. Y cuando yo salí corriendo, me decían, está herido. No, yo no estoy herido. Y cuando me agarran unos oficiales ahí, está herido. No, yo no estoy herido. Yo no tengo nada. No es que al principio no se sienta. Digo, no, yo estoy seguro que yo no tengo ninguna herida. Lo que tenía era sangre. Entonces yo ahí cogí, pedí un celular prestado. Eran los primeros celulares. Era una cosa como de este tamaño. A un oficial le pedí, déme ese teléfono para yo llamar a mi casa. Entonces llamé a mi esposa. Y ahí estaba el tiroteo encendido. El tipo tiroteando eso con la policía. Y cuando yo llamo a Bete, le digo yo, estoy vivo, sano y salvo. Creyendo que ya está al tanto. Y me dice, ¿y por qué tú me dices eso? ¿Qué es lo que está pasando? Ella lo sabía. Entonces yo, ya no, mira que aquí hay esto, ya ha pasado esto y esto y esto. Ya yo salí del escenario y ya estoy bien. Entonces no me quería creer que yo estaba bien. Digo, yo estoy bien. Y me dicen, ponme otra gente que me lo diga. Y tuvo un oficial que decirle que sí, que yo estaba bien. Que sí, que usted va bien. Pero prometí que la próxima vez que haya una escena como esa, yo me voy ahí por el otro lado de la ciudad. Y así lo cumpliré. Bueno, eso han sido los riesgos y las dificultades de ejercer el periodismo como por 56 años usted lo ha ejercido. ¿Cuáles han sido las principales satisfacciones que le ha dado este oficio? Muchísimas. Muchas, muchas, muchas satisfacciones. Este oficio te da la oportunidad de dar a conocer situaciones que entonces se tienen que hacer sobre ellos. Te voy a decir una, por ejemplo. La estafa de los tres brazos. Yo comencé a denunciar lo que estaba pasando. Y nos juntamos tres programas. Eso no tiene precedentes. Tres programas que eran competencias porque salían a la misma hora en tres canales diferentes. Y ahí estábamos, Altagraza Salazar, Edith Febles y nosotros. Hicimos un programa conjunto. Desde los tres brazos. Y hubo colaboración. Conseguimos que pusieran, era por parábola que se transmitía. No existía en la mochilita de ahora que tú transmites de cualquier sitio. Una rampa que se puso. Unos andamios. Hicimos un programa con ese barrio lleno de gente. Lo hicimos en la mañana. Y en la tarde el gobierno anunció que eso estaba echado para atrás. Y tú ver ahora que lo sueltan. Y le dan un lugar. Una cosa que está clarísima. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Pero tú sabes lo que es. Que eso iba a afectar a tanta gente pobre que vivía en el terreno del Estado. Y se lo venden a unos tipos para que hagan un negocio con eso. Tú sabes la satisfacción que es ver que eso. Ese acto de corrupción. Que además es una barbaridad contra gente pobrecita. Se caiga. Cuando tú tienes ocasión de hacer cosas así. Ya. Eso vale. Por todo lo que tú puedas pasar. Y en 56 años ha habido muchos casos así. Si alguien le diese una varita mágica para que mejorara, cambiara o transformara tres cosas puntuales. De esas que hace mucho son centrales en su lucha. Pero no terminan de materializarse. ¿Cuáles serían? ¿Cuáles serían? ¿Cuáles serían?